Música 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 ¡Ahhh! ¡Mueva! 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 ¿El público está? ¡Sí! ¿El público está? ¡Sí! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¿Cómo se llama usted? ¡Muyva! ¡Atención! ¡Atención! Nuestra artista chillaneja Ema está? ¡Sí! ¿Ema está? ¡Sí! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¿Los fotógrafos están? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿El público está? ¡Sí! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¡Muera! 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 Vamos a ver dónde empezamos. ¿O Masuti está? ¡Sí! ¿O Masuti está? ¡Sí! Entonces ¡Muera! 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 Todavía no es la foto oficial. ¡Muera! ¡Muera! Es que necesitamos despejar adelante. ¡Muera! Espera ahí para la foto por favor. Después vamos a seguir. Mira ahí está la foto oficial. Ahí va la cámara... Nos vamos al teatro, vamos, 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 vamos al Teatro de Transliberados, vamos todos invitados, vamos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.